A nosotros la semana pasada anunciamos como grupo EPM que íbamos a hacer un descuento de hasta el 8.7% de la tarifa de generación de energía para beneficiar a todas las empresas comercializadoras y distribuidoras que nos compran energía. Eso es casi todo el país, todo el sistema interconectado. Y eso le cuesta a EPM, pero lo hacemos en beneficio de los usuarios, 340 mil millones de pesos. Somos la empresa que en términos económicos, en plata, hizo el aporte más grande en términos de beneficiar a los usuarios. Sobre el tema de Afinia, lo primero que hay que poner en contexto, porque no se nos puede olvidar, es que Afinia es la solución a los problemas históricos de electricidad en el Caribe. Afinia no es el problema. La tarifa que se cobra en Afinia y que ha venido subiendo es producto de aplicar una regulación que estamos obligados a aplicar. Pero aún así, EPM anualmente ha dejado de recibir 1.5 billones de pesos para que la tarifa no sea tan alta como la es en los departamentos vecinos de Afinia. Eso ya lo veníamos haciendo desde hace más de un año. Y adicionalmente, adicionalmente, vamos a tener una medida que se va a anunciar y se va a publicar el próximo sábado. Y es que la tarifa de Afinia, que está alrededor de 823 pesos por kilovatio, de manera voluntaria, acogiendo al Pacto por la Justicia Tarifaria, vamos a reducirla a 799 pesos para los meses de noviembre y diciembre. Esto se hace con la preparación que llevamos días. No se hace en respuesta a nadie que nos amenace con la guerra. Porque la guerra nuestra de EPM y de Afinia es contra la pobreza, la desigualdad y contra el mal servicio. Y en eso vamos a seguir comprometidos y estamos comprometidos. ¡Gracias!